Hola amigos, bienvenidos a la parte práctica de la clase 21 del curso Programación del Excel con Visual Basic para aplicaciones. Una vez más los invito para que se pongan cómodos y observen de la mejor manera todo lo que quiero expresarles en esta sesión. Como pueden darse cuenta, estoy ubicado en el archivo de Excel donde desarrollaremos los ejercicios para esta clase, y el cual ustedes pueden descargar más abajo en la descripción de este video. Habiendo dicho esto, comencemos. Por lo tanto, fíjese en la estructura de la hoja que he construido inicialmente, es decir, aprecie cómo en la hoja 1 del presente libro de trabajo de Excel yo he colocado algunos datos numéricos en la columna 1 o columna A, de manera de intercalar algunos valores con celdas vacías para posteriormente volver a incluir más valores que van hasta la última fila de la columna A. Observe. Como pudo darse cuenta, lo que hice fue desplazarme hacia abajo por cada una de las celdas llenas de la columna A, mediante el uso de las teclas Control más flecha abajo. Sin embargo, y otra cosa que quiero que aprecie es cómo la última fila de esta columna se encontraba llena con un dato numérico. Es decir, la fila 1.048.576 tenía un valor numérico que estaba antecedido por una celda vacía. ¿Y a qué voy con todo esto? Muy sencillo, esto me permitirá plantear el siguiente modelo, así que escuche con atención. Suponga que un compañero de su empresa o amigo sabe que usted domina muy bien el lenguaje Visual Basic para Excel, entonces él se dirige a usted para pedirle el siguiente favor. Él en su completo desconocimiento necesita que usted cree un procedimiento Visual Basic para duplicar los valores contenidos en la celda llena de la columna A, de modo tal que cada uno de estos valores se copien al frente en la siguiente columna. Es decir, el procedimiento que resolverá este problema tendrá que buscar cada celda llena de la columna A y copiar su valor en la celda que está ubicada justo a la derecha de donde se realice el copiado. Algo muy simple si lo hacemos desde la interfaz de usuario, pero suponga que en un futuro usted no necesitará hacer el copiado, sino por el contrario necesitará realizar otras operaciones más complejas con los valores que se encuentren en una columna de la hoja de cálculo, de modo tal que los valores contenidos en dicha columna no estén posicionados de manera continua en las celdas contiguas de esta última, como por ejemplo, así como están ubicados los datos de la columna A. Entonces, ¿cómo podría usted resolver el siguiente problema? Muy sencillo, yo he diseñado este ejercicio para que usted comprenda la importancia de la eficiencia al escribir programas utilizando un lenguaje de programación, el cual en este caso es Visual Basic para aplicaciones. Por tanto, si miramos con detenimiento el objetivo que queremos alcanzar con este planteamiento, nos daremos cuenta que se trata de un simple recorrido por la columna A para que verifique qué celdas están llenas y luego copiarlas en la columna del lado. Sin embargo, muchos podrían pensar que este problema se puede resolver con el uso de un bucle do while tradicional, que se ejecute mientras las celdas estén llenas. No obstante, tenga en cuenta que si usamos un bucle que itere de este modo, lo que lograríamos es sólo recorrer unas cuantas celdas llenas y luego el bucle se detendría, ya que existen celdas vacías durante el recorrido. Entonces, lo que en esencia parecía una solución eficiente, se convirtió en un dolor de cabeza ya que no sabemos cómo iterar tan sólo por la celda llena de una columna cuando existen celdas vacías de por medio. En otras palabras, si no tenemos un patrón para plantear la decisión que pasaremos al bucle, de modo tal que sólo se recorran las celdas llenas y se omitan las vacías, no tenemos más remedio que recorrer toda la columna para ir en busca de las celdas llenas y realizar lo deseado. Algo que es eficaz y funciona, pero realmente no es eficiente. Es decir, cuando hablo de eficacia me refiero a que puedo lograr los objetivos propuestos de cualquier modo sin tener en cuenta la cantidad de recursos que utilice para lograr lo planteado, como por ejemplo la memoria del PC y el tiempo de ejecución. Por tanto, en esta sesión yo plantearé dos soluciones que logren el mismo objetivo, pero con la diferencia de que una de ellas se hará de manera tradicional, sin tener en cuenta los recursos del sistema. Es decir, plantearé un procedimiento eficaz que recorra todas las celdas de la columna A para buscar sólo las celdas llenas y por último mediré su tiempo, para posteriormente explicarles un procedimiento eficiente que cumplirá el mismo objetivo, pero teniendo en cuenta los recursos de memoria y tiempo de ejecución del PC, al que obviamente también le mediré su tiempo. Así que habiéndoles explicado globalmente lo que haremos, pasemos al editor de Visual Basic y manos en el código. Como ve, lo primero que he realizado es abrir el único módulo dentro de este libro, es decir, el módulo llamado clase 21, el cual contiene los procedimientos Visual Basic mencionados anteriormente. Fíjese que iniciaré explicándole el procedimiento de nombre recorrer todas las celdas, el cual como intuirá es el procedimiento eficaz. Note como este sencillo procedimiento comienza declarando tres variables como el tipo de datos long, las cuales utilizaremos para recorrer todas las celdas de la columna A y medir los tiempos de inicio y fin de la ejecución del procedimiento. Fíjese que inicialmente se carga a la variable llamada fila con un valor de 2, ya que es a partir de la segunda celda de la columna A donde empezaremos a realizar el recorrido. Luego, en la siguiente línea lo que hacemos es cargar el valor que retorna la función interna de Visual Basic llamada timer sobre la variable de nombre tiempo inicial. Es decir, esta función devuelve el número de segundos transcurrido desde la medianoche del presente día hasta el momento de llamar a la función, lo que en pocas palabras nos dará un tiempo inicial que almacenaremos en la variable que hemos declarado para este fin. Fíjese que luego abrimos con un bucle do while, el cual nos permitirá iterar sobre todas las celdas de la columna A. Esto lo logramos comparando a la variable fila en cada ciclo posible con el valor que representa el máximo número de filas que puede contener una columna en una hoja de cálculo de Excel. En otras palabras, la condición que se ejecuta en cada ciclo posible compara si la variable fila es menor o igual que 1.048.576. Fíjese además que cada vez que el bucle realiza un ciclo, este último incrementa el valor de la variable fila en una unidad mediante la suma del valor contenido en esa misma variable con el número de 1. En cualquier caso, lo que quiero que observe detenidamente de todo esto es cómo la construcción if de Nelse, que también está ubicada dentro del bucle, va comparando si cada cel devaluada en cada ciclo está llena. Es decir, utilizamos la propiedad Cells del objeto Worksheet que retorna la propiedad ActiveShare del objeto Application para configurar los argumentos RowIndex y ColumnIndex que en última instancia devolverán un objeto de tipo Range, que en este caso representa una celda que apunta a las coordenadas de esos argumentos. Así pues, una vez obtenido el objeto Range, accedemos a su propiedad Value para obtener el valor de cada celda durante todos los ciclos del bucle, a los que posteriormente comparamos mediante el operador de comparación diferente y la palabra clave MPI para saber si la celda está llena o está vacía. Fíjese que si la comparación se ejecuta como verdadera, querrá decir que la celda está llena, lo que producirá la ejecución de la línea interna contenida dentro de la construcción if de Nelse, lo que hará que la celda que esté apuntada en ese momento se copie en la columna que está justo a la derecha de donde se hizo la detección. Esto lo logramos pasando el valor que devuelve la propiedad Value del objeto Range que devuelve la propiedad Cells del objeto Worksheet que retorna la propiedad ActiveSheet del objeto Application. En pocas palabras, es algo similar a lo anterior, pero con la única diferencia de que el cambio solo se produce en el argumento ColumnIndex de la propiedad Cells de cada extremo de la expresión, de modo tal que lo contenido en una celda de la columna A pase a la celda de la derecha en la columna B. Por otro lado, aprecie como después de salir del bucle cargamos a la variable tiempo final con el valor que devuelve nuevamente la función interna de Visual Basic llamada Timer, pero esta vez con otro tiempo que representa los segundos transcurridos desde la medianoche más los segundos gastados durante la ejecución del bucle por casi 1.050.000 celdas. Por último, volcamos el valor que representa la diferencia del tiempo final y el tiempo inicial sobre la celda H2 de la hoja de cálculo de Excel. En otras palabras, formateamos el valor de esa diferencia con un número entero y dos decimales mediante el uso de la función Format de Visual Basic para Excel, y luego añadimos un texto para especificar que ese valor representa los segundos gastados por el procedimiento al llevar a cabo su ejecución. De todos modos, lo que quiero que analice detenidamente de todo este procedimiento es cómo no fue posible utilizar otro tipo de decisión a la hora de construir el bucle, por ejemplo una decisión que involucrara a la propiedad Cells y la comparara con el valor de MPI para recorrer solo las celdas llenas. Esto no fue posible ya que si hubiésemos utilizado este tipo de decisión, solo recorreríamos un pequeño bloque de celdas llenas y luego el bucle se detendría, siendo necesario volver a ejecutarlo para seguir recorriendo las celdas llenas que se encuentran después de unas cuantas celdas vacías. En otras palabras, la principal falencia del método que le menciono como ejemplo es que utiliza a las celdas llenas de una columna como una guía para realizar el desplazamiento, y como no tenemos ese patrón definido por la misma situación que queremos resolver, entonces nuestro método fracasa, no teniendo más remedio que plantear un bucle que recorra todas las celdas de la columna y evalúe en cada ciclo posible cuáles celdas están llenas para posteriormente realizar el copiado, algo que no es muy práctico pero que funciona. Bueno, ahora que ya vimos este planteamiento por el cual muchos podrían optar, le comentaré el que yo he construido para que esta tarea se haga de manera eficiente, es decir que utilice la menor cantidad de recursos del sistema como tiempo y memoria para lograr el mismo objetivo. Fíjese que este procedimiento tiene casi el mismo tamaño en líneas que el anterior, de hecho este tiene 19 líneas y el anterior solo tiene 13, lo cual como podrá ver no es significativo en cuanto a tamaño. Sin embargo, la lógica que utilizo ahora sí es bastante diferente de la que utilicé en el planteamiento anterior, ya que en este ejercicio uso un concepto que le da mucha eficiencia a los procedimientos. En otras palabras, antes de comenzar quiero que sepa que este procedimiento que lleva el nombre de recorrer solo celdas llenas es un procedimiento en el que he utilizado el concepto de recursividad, es decir, un procedimiento que tiene la capacidad de llamarse nuevamente a sí mismo mientras está ejecutando y lo hace un sinnúmero de veces hasta lograr un objetivo bien definido. Para no dar tantas vueltas con este concepto le voy a explicar con este ejemplo cómo funciona un procedimiento recursivo, así que a partir de ahora preste mucha atención. Para comenzar fíjese que en la declaración del procedimiento yo he creado un argumento de nombre celda como el tipo de objeto range, es decir, la variable de objeto que he declarado aquí se encargará de recibir al argumento con el que trabajará este procedimiento. Ahora y si nos vamos a las siguientes dos líneas verá cómo declaro dos variables locales para este procedimiento. En otras palabras, las variables de nombre fila y columna que están declaradas bajo el tipo de datos long son variables locales del procedimiento, ya que las creo explícitamente dentro de este. En cualquier caso, lo que quiero que comprenda de estas dos variables es que las creo con el fin de poder capturar los valores que corresponden a las posiciones de fila y columna de la celda que viene cargada en el argumento del procedimiento llamado celda. Dicho de otro modo, observe cómo en las dos siguientes líneas de código cargo a las mencionadas variables con los valores que retornan las propiedades row y column de la variable de objeto celda, que en ese momento representaría una celda que es pasada como argumento al procedimiento. Esto no tiene mucha trascendencia para usted, ya que este aspecto lo hemos visto varias veces en las clases anteriores. Sin embargo, lo que quiero que analice con detenimiento es lo que viene a continuación, en donde utilizamos a la construcción IF de NELSE para tomar una decisión. En otras palabras, aprecie cómo inicio dicha estructura con una sencilla comparación que involucra dos validaciones que son importantes para detener el procedimiento cuando se cumple el objetivo deseado. Por tanto, note cómo comparo el valor que retorna la propiedad row de la variable de objeto celda con el valor que representa el máximo número de celdas de una columna en una hoja de cálculo de Excel, y además también cómo evalúo si el contenido de la variable de objeto celda viene vacío. Esto se hace con el fin de poder validar si la celda que viene cargada en la variable de objeto celda es la última celda de la columna y además que esté vacía, lo cual funcionará como un freno para el procedimiento que hará que se detenga ya que no existen más celdas que recorrer para esa columna, algo vital para prevenir un posible error en tiempo de ejecución que agotaría la pila de memoria del ordenador. Básicamente, si estas dos condiciones se evalúan como verdaderas, entonces la construcción ifdenel se ejecutará la sentencia exit sub que hay en su interior, terminando el procedimiento de manera abrupta pero segura. Fíjese que para todas las demás celdas que llegan cargadas en la variable de objeto celda no se ejecuta esta condición, por el contrario, se pasa directamente a la parte falsa de la presente estructura, que ejecuta un bucle do while que hará un barrido por toda la celda llena de un pequeño rango de celdas para una columna bien definida. En otras palabras, note cómo usamos a la propiedad cells de un objeto worksheet que retorna la propiedad active shed del objeto application que se presupone para poder utilizar los argumentos row index y column index que especifican las coordenadas de fila y columna que devuelven un objeto de tipo range que representa una celda en la hoja de cálculo, la cual comparamos mediante el operador diferente y una constante que indica un vacío para saber si la propiedad value de esa celda contiene un valor dentro de ella. Básicamente lo que hacemos es iterar por cada una de las filas llenas de ese pequeño rango de celdas cargado con valores en la hoja de cálculo. Fíjese que lo que se realiza dentro del bucle no es nada más que un simple vaciado de la variable de objeto celda y una nueva asignación de un objeto de tipo range para posteriormente asignar el valor de esa celda dos columnas a la derecha de donde se hizo la iteración de la fila llena. Es decir, note como mediante la palabra clave set y la palabra clave noting se hace el vaciado, pero además también aprecie como de manera similar cargamos a la variable de objeto celda con el objeto que devuelve la propiedad cells configurada con los valores que devuelven las variables fila y columna que apuntan a una celda bien definida, a la que posteriormente le aplicamos la propiedad offset para desplazarnos dos columnas a la derecha de esa misma fila mediante la modificación del argumento column offset de esa propiedad. En esencia lo que logramos con esto es acceder a la propiedad value de ese objeto range desplazado dos columnas a la derecha para asignarle el contenido de la propiedad value de esa variable de objeto celda que referencia a una celda llena de la columna A y que es susceptible de ser copiada. Sin embargo, esto no termina ya que lo más importante está por comenzar. Es decir, fíjese que después tomamos otra decisión mediante la construcción IFDNELSE en forma de bloque, pero esta vez para saber si ya se llegó al límite máximo de filas que puede contener una columna en una hoja de cálculo de Excel. Yo sé que usted se estará preguntando por qué tomo dos decisiones similares en dos partes diferentes del código, pues mi respuesta más simple es que la última fila de una columna puede venir llena o vacía. Es decir, fíjese que el bucle do while donde me encuentro ahora siempre validará todas las filas que contengan información, incluyendo la última. Sin embargo, puede darse el caso en que esa última fila llegue vacía, entonces es al principio donde debo detectarla para poder detener el procedimiento, ya que esta decisión sólo actúa sobre las celdas que estén llenas. Algo que no es muy comprensible a simple vista, pero si lo estudia con detenimiento me dará la razón. Fíjese que por último hacemos un incremento en la variable fila que controla la iteración del bucle do while. Esto tan trivial lo logramos sumando una unidad a esa misma variable la cual se evalúa como argumento row index de la propiedad cells. Ahora y después de cerrar el bucle con la palabra clave loop, asignamos nuevamente a la variable de objeto celda un objeto de tipo range que devuelve la propiedad end de otro objeto de tipo range, que en este caso es retornado por la propiedad cells que se configura con el valor que contiene la variable fila que es iterada en el último ciclo del bucle que contiene una fila llena para un pequeño rango de celdas. Básicamente lo que hacemos con esta sentencia es aplicar lo que en la interfaz de usuario podríamos hacer con las teclas control más flecha abajo. Es decir, mediante el argumento xldown de la propiedad end, logramos desplazarnos a la siguiente fila llena de la columna A para posteriormente asignarla mediante la palabra clave set a la variable de objeto celda, la cual es pasada como argumento en la siguiente línea de código al procedimiento de nombre recorrer solo celdas llenas que invocamos mediante la instrucción call de Visual Basic. Fíjese que lo que se hace es tan simple como dar un salto hacia una nueva celda llena que está más abajo para volver a repetir todo el procedimiento una vez más. Es decir, invocamos a este procedimiento dentro de él mismo para producir una ejecución continua que valide todas las celdas llenas y omita las vacías, para posteriormente hacer lo que tenemos planeado como objetivo, lo cual es realizar un simple copiado de la fila llena de la columna A hacia la columna C. Esto sencillamente es lo que se conoce como recursividad, es decir, llamar a un procedimiento continuamente dentro del mismo hasta lograr un objetivo bien definido. Sin embargo, tenga en cuenta que para no agotar la pila de memoria en repeticiones infinitas, usted como programador deberá establecer una sentencia que controle la finalización del procedimiento cuando logre el objetivo deseado, así que no lo olvide y téngalo presente cuando implemente esta característica dentro de un procedimiento. Ya para terminar debo comentarle que debido a que este procedimiento utiliza un argumento como entrada para iniciar su ejecución, es necesario pasarle dicho argumento desde otro procedimiento que lo capture y posteriormente lo invoque y se lo asigne, por tanto le explicaré muy globalmente el siguiente procedimiento. Preste atención. Fíjese que el procedimiento de nombre ejecutar procedimiento recursivo declara una variable como el tipo de objeto range con el nombre de celda inicio. Es esta variable la que se utilizará para almacenar el objeto range que representa la celda de inicio donde comenzará a iterar el procedimiento anterior. Por tanto, aprecie como utilizamos al método input box del objeto application para solicitarle al usuario que seleccione una celda, que posteriormente se cargará en la variable de objeto que hemos declarado para este fin. Fíjese además también que las dos variables de tipo long de nombres tiempo inicial y tiempo final cumplen el mismo objetivo que las que se declararon y utilizaron en el primer procedimiento contenido dentro de este módulo. En otras palabras, capturamos el tiempo inicial y el tiempo final mediante la función interna de Visual Basic llamada Timer y lo pasamos a las variables correspondientes para posteriormente realizar una diferencia y formatear el resultado. De modo tal que en la celda H3 de la hoja de cálculo activa se ingrese la cantidad de segundos gastados por el procedimiento recursivo que he llamado mediante la instrucción CAL de Visual Basic, al cual se le pasa como argumento de celda el contenido que hemos capturado en la variable de objeto celda inicio. Así pues, concluimos la explicación de este ejercicio. Ahora vayamos a la interfaz de usuario y ejecutemos los dos procedimientos. Para ello simplemente vamos a ir a la interfaz de usuario del Excel y en la pestaña desarrollador vamos a dar clic en el comando macros. Ahora vamos a seleccionar el procedimiento eficaz, es decir, el que lleva el nombre recorrer todas las celdas y vamos a dar clic en ejecutar. Ese procedimiento puede tardar unos varios segundos. Veamos. Como ven, este procedimiento utilizó 7 segundos. Ahora ejecutemos el procedimiento eficiente. Para ello vemos clic nuevamente en el comando macros y ejecutemos el procedimiento llamado ejecutar procedimiento recursivo. Demos clic en ejecutar y ahora seleccionemos la celda desde donde arrancó el procedimiento eficaz. Por último vamos a dar clic en aceptar y como ven el procedimiento o la ejecución de este último fue casi instantánea, marcando 0,00 segundos. Ahora veamos si este procedimiento o ambos procedimientos cumplieron el objetivo deseado. Para ello vamos a desplazarnos hacia abajo con las teclas control más flecha abajo y ver si todas las celdas fueron copiadas en sus respectivas columnas. Como ven, logramos el objetivo propuesto. Bueno, como conclusión es importante recalcar que la importancia de escribir buenos programas radica en la eficiencia que tengan estos últimos para realizar una tarea deseada. Es decir, siempre que pueda hay que tener en cuenta que los recursos de una PC son importantes para presentar un buen desarrollo. Así que nunca lo olvide. Una vez más, extiendo mis más sinceros agradecimientos a mi colega Diana Jennifer por el apoyo brindado y a ustedes por prestarme toda su atención y dejarme entrar a su espacio. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao. Si quieres ofrecer una donación a este proyecto educativo, con gusto puedes hacerlo en el enlace que se encuentra en la descripción de más abajo. Con gusto lo aceptaré y lo comentaré en el siguiente video. Muchas gracias.